En Noticias 1 esta noche, Patrullero que se negó a firmar el informe sobre la muerte del grafitero, cuenta como se sembró un arma en la escena del crimen. Nicaragua le entregó a China la concesión del nuevo canal interoceánico que sustituirá al de Panamá. También tendrá exclusas y atravesará por el lago de Nicaragua. Obama y el premier chino terminaron su reunión de dos días en California. Oficialmente no hablaron del segundo canal. Agentes de mininterior en Urabá no incluyeron en el censo de comunidades afro a quienes no fueran de raza negra. Excluyeron ambulatos que eran fundadores. Se hundió el pot en el Consejo de Bogotá. A la alcaldía le queda la opción de expedirlo por decreto. Los restos arqueológicos de la excavación de la represa del Quimbo se tendrán que exhibir en un museo. En los deportes, médico de la selección no descarta a James Rodríguez en partido contra Perú. Jackson Martínez espera volver a jugar frente a Perú y marcar goles en la revancha. Un aficionado con una bengala interrumpió la final del tenis en Roland Garros y hizo quemar a Rafael Nadal que quedó campeón. ¿Qué tal esto? Cadena de alcaldadas terminó cambiando todo el gabinete de Pradera Valle. En Top Secret, con las millas que han acumulado los magistrados de las altas cortes, hay suficiente para vacaciones colectivas gratis. Y en el top de los otros famosos, Calamaro dice que era por zanahorio que fumaba porrito en los parques. Calamaro dice que era por zanahorio que fumaba porrito en los parques. Calamaro dice que era por zanahorio que fumaba porrito en los parques. Calamaro dice que era por zanahorio que fumaba porrito en los parques. Calamaro dice que era por zanahorio que fumaba porrito en los parques. Calamaro dice que era por zanahorio que fumaba porrito en los parques. ¡Gracias!